Nos dirigimos a la opinión pública, a la clase trabajadora venezolana y al movimiento obrero y sindical internacional en nombre del Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora por medio de responsables y dirigentes de organizaciones del mismo, el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sector Hídrico, el Colectivo de Trabajadores de Junio Barrio Dentro, el Sindicato de Trabajadores de Demisión, representantes de las seccionales, sede nacional y distrito capital del Sindicato Sintraínses y el Coordinador General Nacional del Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora. Emitimos un comunicado para el conocimiento público. Contra las agresiones imperialistas y en favor del pueblo trabajador exigimos cambios profundos en las políticas del gobierno. La Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela, UTV, afiliada a la Federación Sindical Mundial, el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora, la Corriente Clasista de Trabajadores y Trabajadoras Cruz Villegas, a través de los distintos dirigentes sindicales, delegados y delegadas de prevención, obreros y obreras, voceros y voceras de consejos de trabajadores y trabajadoras, nos dirigimos a las organizaciones políticas y sociales revolucionarias del mundo y de Venezuela. Ante la necesidad de explicar la realidad objetiva que viven los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, luego de enterarnos de una carta abierta dada a conocer por varios compartiotas que ejercen la dirección de una central sindical autodenominada bolivariana y socialista, que está de espaldas a las necesidades y luchas de la clase obrera venezolana. 1. Los que suscribimos el presente comunicado estamos conscientes del ataque despiadado y sistemático que desarrolla el gobierno de los Estados Unidos junto a la Unión Europea y gobiernos lacayos de América Latina contra la nación venezolana. Sabemos que esos ataques tienen un origen en los objetivos estratégicos que, en la crisis del capitalismo mundial, se plantean el imperialismo estadounidense y europeo, en interés de sus monopolios transnacionales, para afianzar su hegemonía en el mundo frente a las potencias emergentes que le disputan el control de recursos, mercados, espacios territoriales, dominio político y militar. El bloqueo y las medidas coercitivas unilaterales que aplican contra Venezuela y otras naciones no son sanciones, porque esos estados no tienen derecho de aplicar sanciones contra ningún país. Las organizaciones y dirigentes del movimiento organizacional clasista que suscribimos este comunicado, al igual que el Partido Comunista de Venezuela y otras organizaciones de la izquierda revolucionaria de Venezuela, luchamos contra esas políticas de agresión imperialista y las hemos denunciado como violaciones masivas de los derechos humanos del pueblo trabajador, del pueblo de Venezuela, reivindicando el derecho a la autodeterminación y a la defensa de la soberanía nacional. En tan sentido, estamos claros en la necesidad de la más amplia y combativa solidaridad mundial con el pueblo venezolano y con el legítimo gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, encabezado por el presidente Nicolás Maduro Moro. Pero también sabemos que las agresiones imperialistas contra Venezuela no van dirigidas a acabar con el socialismo en Venezuela, porque en nuestro país no hemos alcanzado el socialismo. Seguimos teniendo el mismo capitalismo dependiente y rentista de antes, sometidos a intercambio desigual, monoexportadores de crudo y multiexportadores de tecnologías y bienes procesados, solo que ahora, en una profunda crisis, tanto por el colapso del rentismo petrolero, como por el bloqueo y las agresiones económicas contra la Nación. Dos, precisamente, los que suscribimos el presente comunicado, sabemos muy bien quiénes son los que sufren las consecuencias de la crisis del capitalismo dependiente y rentista en Venezuela y los efectos terribles de las medidas criminales que aplican Estados Unidos y sus socios lacayos contra la Nación. Somos los trabajadores y trabajadoras, activos y jubilados y jubiladas, y los campesinos y las campesinas pobres, el pueblo trabajador de la ciudad y el campo, los que no somos propietarios de empresas ni de grandes extensiones de tierra, ni manejamos negocios millonarios lícitos e ilícitos, ni ostentamos altos cargos burocráticos en el Estado venezolano, con los privilegios que siempre disfrutan los altos funcionarios en un Estado burgués. Es importante que quede claro que pese a los cambios progresistas iniciados por el presidente Hugo Chávez, quien siempre contó con el apoyo de la mayoría del pueblo trabajador venezolano, durante estos años no se desmontó el capitalismo dependiente y el rentismo petrolero. Los grandes monopolios privados no fueron estropiados, la banca privada no fue nacionalizada, el viejo Estado burgués rentista quedó intacto, más allá de los cambios de forma que se realizaron. Así como también es importante que se sepa que fallecido el presidente Chávez desde 2013, se inició el desmontaje y la reversión de muchas de las conquistas económicas, sociales y políticas iniciadas desde 1999, tales como la red pública de distribución de alimentos, Mercal, Pedeval y Abasto Bicentenario, lo que nos hizo vulnerables ante la guerra económica desatada por el imperialismo y la alta burguesía criolla. De igual modo, los centrales azucareros nacionalizados fueron deteriorados y prácticamente quebrados. Los fundos agrícolas que habían sido recuperados por el gobierno comenzaron a ser devueltos a los antiguos y nuevos terratenientes. Empresas estatizadas o creadas por el gobierno de Chávez vienen siendo pasadas a manos privadas. Numerosas empresas del Estado, incluyendo PDVSA y las empresas básicas del conglomerado estatal Corporación Venezolana de Guayana, desde hace años han sufrido la desinversión y abandono de sus protocolos de mantenimiento. Estas situaciones se iniciaron varios años antes del inicio del despiedado ataque imperialista a la economía nacional. Tres, ante un histórico atraso en nuestras fuerzas productivas con una economía productiva altamente dependiente en medio de la brutal escalada de agresiones contra la economía nacional por parte del gobierno de los Estados Unidos, se desató desde hace cuatro años una indetenible espiral hiperinflacionaria que ha destruido la capacidad que existía de los salarios y ha destrozado la calidad de vida del pueblo sin que se produzcan medidas revolucionarias para revertir el curso de los acontecimientos. Por el contrario, ante la concreción del despojo de los activos de la República y el inhumano cerco económico por parte del imperialismo, el gobierno venezolano implementó en 2018 el denominado Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica, que se tradujo en un conjunto de medidas orientadas a fortalecer el papel del capital privado en las actividades económicas y en un desmontaje de los controles estatales sobre los precios sobre las ganancias capitalistas y tasas de cambio pasando a una liberalización general de la economía. Se devaluó la moneda nacional y se estimuló la dolarización de facto de la economía doméstica llegándose a la actual situación en la que todo se comercializa en dólares menos la fuerza de trabajo. Con excepción de algunas empresas privadas que pagan estímulos en dólares, por lo general sin incidencia salarial. Toda esta liberalización económica es acompañada de una política fiscal y tributaria regresiva donde las grandes empresas privadas gozan de privilegios fiscales y hasta empresas transnacionales son exceptuadas de pagar impuestos en Venezuela. Vigencia de los tratados contra la doble tributación para estimular sus inversiones mientras el pueblo consumidor sigue pagando IVA, herencia de los gobiernos abiertamente neoliberales. El resultado ha sido la despeguración, el empobrecimiento extremo de la clase trabajadora. Cuatro. Igualmente, como parte central de la estrategia económica adoptada por el gobierno desde octubre de 2018 se aplica de manera institucional y sistemática una política laboral dirigida a reducir a su mínima expresión el valor de la fuerza de trabajo. Salarios, pensiones y prestaciones sociales fueron pulverizadas. El salario mínimo está actualmente por debajo de un dólar mensual. Facilitar la reducción de personal en numerosas empresas privadas mediante despidos directos e indirectos, abiertos y simulados. Reducir la carga de los derechos individuales y colectivos en la contabilidad patronal, desaplicando cláusulas económicas y sociales de convenciones colectivas vigentes y suspendiendo unilateralmente negociaciones colectivas en proceso y pendientes por iniciarse. Establecer relaciones laborales precarias y flexibles, tercerización, subproclatación y simulación de la relación laboral, imponiendo una forzada y violenta paz laboral, retardos procesales que llevan a la rendición por hambre de los trabajadores y trabajadoras despedidos o con reclamos por desmejoras, obstrucciones celulodiales al derecho a huelga, campañas de descrédito, intimidación y criminalización de líderes obreros que luchan y de trabajadores que denuncian corrupción, para que la clase trabajadora y sus organizaciones de base se resignen a las oprobiosas condiciones que les imponen los patronos y el gobierno a través de las políticas diseñadas tan solo para favorecer a los capitalistas. La anterior situación se acentúa en tiempos de pandemia, cuando las inspectorías del trabajo muy poco funcionan y no procesan oportunamente las denuncias de despidos y desmejoras, consolidando la generalizada indefensión laboral en que nos encontramos. Para la aplicación de esa política laboral y salarial regresiva e inconstitucional, la patronal y el gobierno cuentan con numerosos funcionarios corruptos que tarifan en dólares sus decisiones a favor de los patronos privados y con una dirección sindical y burocrática desclasada que actúa como apéndice del Estado y del partido de gobierno y que obviamente no ejerce la defensa de los derechos laborales, sino que por el contrario coopera con su sistemática vulneración y escamoteo. 5. En medio del colapso del rentismo petrolero y el escalamiento de las criminales agresiones imperialistas contra la economía venezolana, el gobierno administra la crisis para preservar y fortalecer las ganancias y el poder fáctico de la burguesía y de la élite de los ricos formados y robustecidos gracias a la corrupción impune, quienes de manera obscena sacan provecho de la terrible crisis que agobia al pueblo trabajador venezolano. Uno de los más célebres ministros dijo hace varios años que estaban creando una burguesía revolucionaria, cívica expresión para referirse al descarado subsidio y demás facilidades que le otorga el gobierno a una cierta burguesía parasitaria y corrupta. Esta es en general la orientación que determina la política económica del gobierno del presidente Maduro, más allá de la retórica revolucional y progresista y de la propaganda oficial que pregó en un socialismo bolivariano que encubre el verdadero carácter y orientación de su gestión gubernamental, burgués socialdemócrata, con algunas políticas sociales positivas, pero concretando pactos y acuerdos que en lo fundamental sirven a los intereses y ambiciones pero de la burguesía tradicional y emergente, además con marcadas tendencias hacia el autoritarismo burocrático. Eso explica por qué en estos años se ha hecho más desigual la distribución de la renta nacional. Según conservadoras cifras del Banco Central de Venezuela, en 2016 cada bolívar destinado a la remuneración del salario correspondían 21 bolívares a los capitalistas. En 2017 esa relación pasó de un bolívar para el trabajo y 30 bolívares para los explotadores. Aunque el Banco Central no ha entregado cifras en estos años de 2018 y 2019, para esta fecha sin duda esa distribución se ha inclinado mucho más a favor de la burguesía. La política económica que cuestionamos ha sido elevada a rango de ley constitucional utilizando la Asamblea Nacional Constituyente para la aprobación de una denominada ley antibloqueo que no desmonta el bloqueo imperialista pero sí desbloqueará reprivatizaciones y facilidades de negocios lucrativos para capitales foráneos y nacionales, incluso la posible entrega de empresas estratégicas del capital privado en perjuicio de los intereses de la clase obrera y del pueblo trabajador en general. Con una retórica que utiliza como notificación el bloqueo y las medidas coercitivas unilaterales ha sido aprobada esa ley sin debate público nacional y sin someterse a referéndum popular aprobatorio que le otorga al Poder Ejecutivo atribuciones no previstas en la Constitución para disponer de los activos de la República sin autorización previa pudiendo devolver a los antiguos propietarios privados los medios de producción que fueron estatizados. Todo lo descrito ciertamente genera profundas contradicciones en la sociedad venezolana. Las fuerzas del movimiento rey sindical clasista aunque golpeadas hacemos esfuerzos por unirnos y combatir sin tregua en alianza con el campesinado pobre y demás sectores populares para enfrentar pretensiones antinacionales del imperialismo yanqui y sus lacayos para derrotar a los patronos que vulneran nuestros derechos y a las tendencias dominantes del reformismo entreguista y liberal burgués que en definitiva actúan para frustrar las aspiraciones de la clase obrera y del pueblo trabajador y por avanzar hacia la derrota del sistema capitalista. En ese contexto de agudización de las contradicciones de clase enarbolamos la bandera de la unidad obrera campesina comunera y popular y por una salida revolucionaria a la crisis del capitalismo dependiente y rentista. Una revolución socialista no será nunca el resultado de una estrategia dirigida a fortalecer a las clases explotadoras y opresoras forzando la religión de los explotados y oprimidos. La revolución socialista será el resultado de la lucha victoriosa de la clase obrera y del pueblo trabajador de la ciudad y el campo derrotando a sus enemigos históricos y alcanzando el poder total para producir cambios revolucionarios. Por todo lo anterior solicitamos comprensión y solidaridad internacionalista de clase en nuestra lucha. Próximamente estaremos transmitiendo a la opinión pública y a la clase trabajadora de nuestro país en el movimiento sindical clasista a nivel internacional un comunicado donde vamos a presentar un conjunto de propuestas desde el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora en función de aplicar una política económica y laboral que favorezca los intereses de las grandes mayorías nacionales y del pueblo trabajador en su conjunto. Nosotros pensamos que es posible adoptar una política económica y laboral que favorezca los intereses de las grandes mayorías nacionales y pronto estaremos presentando ese comunicado. Además queremos también informar que el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora se hace parte de la alternativa popular revolucionaria.